hola cripto lunáticos, espero estén genial, soy el Lunax hoy día vamos a ver cómo podemos migrar un POAP de la red XDAI a la red de Ethereum para así poderlo comercializar en OpenSea si no conoces lo que es un POAP, te voy a dejar un link acá arriba para que puedas ver qué son y tú también los empieces a coleccionar antes de comenzar te invito a que te suscribas al canal para que nos sigamos viendo y aprendiendo sobre el interesante mundo de las criptomonedas y si el contenido te ayuda recuerda dejarme un like para saberlo bueno cripto lunáticos, lo primero que debes saber que para poder migrar un POAP de la red XDAI a Ethereum esto lo tienes que hacer por el computador, por el celular actualmente no se puede por lo tanto lo primero que tenemos que hacer es ingresar a CoinGecko vamos a seleccionar lo que son los candies, lo que está acá arriba acá nosotros debemos seleccionar recompensas acá van a aparecer todas las promociones que podemos canjear con nuestros candies pero lo que a nosotros nos interesa es seleccionar mis recompensas y aquí aparecen todos los NFT que tú hayas cobrado en este caso el que yo voy a transferir a Ethereum para hacer el ejemplo va a ser Happy Halloween así que lo seleccionamos y acá lo que nosotros necesitamos hacer es copiar este link para abrirlo en el navegador una vez que abrimos este link nos va a mandar al POAP que nosotros hemos cobrado se nota porque hay una estrella que indica que ya se cobró y acá nosotros debemos descender y debemos poner save me back así que seleccionamos, aquí te abre la dirección de tu billetera donde está alojado este POAP y va a mostrar todos los que tú tengas asociado a esta billetera una vez que estamos acá solamente debemos seleccionar el POAP que es de nuestro interés y que queremos traspasar Ethereum así que nuevamente seleccionamos Happy Halloween acá te va a mostrar toda la información del POAP que hemos seleccionado pero lo importante es que debemos bajar hasta el final hasta que aparezca la palabra migrar POAP esta es la opción que nosotros vamos a utilizar para pasarlo a la red de Ethereum para esto nosotros necesitamos conectar la billetera a la cual nosotros hemos destinado este POAP en mi caso yo había registrado mi billetera Metamask, también esta billetera es recomendada para poder hacer el traspaso desde XDAI a Ethereum sin ningún problema por lo tanto ahora yo te voy a mostrar cómo la puedes instalar en el navegador Chrome que es el que estoy utilizando para que así podamos migrar nuestros POAP para esto debemos seleccionar los tres puntitos que están acá arriba ponemos más herramientas y luego ponemos extensiones una vez aquí adentro debemos venir a la parte superior, seleccionamos los tres puntitos y nos vamos hasta el final donde dice Web Store luego aquí en la parte superior está el buscador y debemos poner Metamask la primera opción que nos aparece es la que estamos buscando así que la seleccionamos y luego ponemos añadir a Chrome, hay que esperar que se complete el proceso y una vez que termina te va a abrir de forma automática lo que es la billetera Metamask me cabe resaltar que yo cuando reclamé los POAP lo hice a una billetera Metamask por eso te estoy mostrando este proceso tú deberías instalar la billetera con la cual hayas reclamado tus POAP el proceso de instalación es muy simple, ponemos comenzar en mi caso particular yo estaba usando la Metamask en mi celular por lo tanto ahora necesito instalarla en el computador para ello es muy simple, lo único que debo hacer es poner importar billetera acá nos resalta que las palabras claves no se le entregan a nadie así que debes tener mucha precaución y acá yo voy a tener que poner mis palabras claves para poder recuperar toda la información que tenía dentro por lo tanto va a quedar activada en el computador y también voy a tener activada la misma billetera en mi celular y acá abajo debemos poner una contraseña esta contraseña puede ser distinta a la que tú tienes puesta en tu celular una vez que pusiste tus 12 palabras claves las cuales no debes compartir con nadie esto solamente se hace para recuperar tu billetera ponemos que aceptamos los términos y condiciones y ponemos importar si pusiste todas tus palabras claves bien te va a dar acceso y te va a decir felicitaciones así que ahora solamente hay que poner todo listo y te da acceso a tu billetera, ya la tenemos conectada ahora nos devolvemos a POAP actualizamos la página y ahora sí podemos pinchar migrar POAP y ahora nos va a dar una tercera opción que es metamask así que ahora simplemente hay que seleccionarla y nos va a pedir el permiso para que nos podamos conectar así que acá nosotros autorizamos la cuenta que queremos si se fijan yo estoy conectado con la tercera cuenta esa es la que a mí me interesa coloco siguiente y ahora debo autorizar a que se conecte así que pongo conectar ahora me indica que POAP y mi billetera ya están conectados así que ahora solamente hay que esperar lo más probable es que cuando hagan esto se quede actualizando todo el rato para acelerarlo ustedes simplemente actualizan la página les va a volver a salir el icono migrar POAP ahora ustedes lo pinchan se les va a abrir la billetera metamask pero ahora les va a estar cobrando un fees para poder hacer esta transferencia recuerden que nosotros cuando pasamos nuestro POAP de la red de xDAI a ethereum vamos a tener que pagar el fees que cobra la red de ethereum en este caso me está indicando que me quiere cobrar 4.39 dólares por migrarlo a ethereum pero nosotros podemos editar lo que es la comisión por lo tanto voy a venir aquí en editar y aquí aparecen las distintas tarifas tenemos lento que me va a cobrar 4.53 dólares tenemos un promedio medio que me va a cobrar 6.87 y tenemos uno rápido que me va a cobrar 29.24 encuentro que esto es extremadamente caro así que si ustedes tienen dudas de a cómo está el fees en ethereum pueden abrir otra ventana con la página que se llama gas now y aquí les va a mostrar la tarifa que está cobrando ethereum para que se haga una transferencia rápido entonces nos devolvemos al tema de las comisiones pero ahora seleccionamos avanzado y acá es donde nosotros podemos ingresar el WEB que nosotros vamos a pagar en este caso está puesto 30 y si yo pagar estos 30 se va a demorar alrededor de 3 minutos así que encuentro que está bien pero estos 30 WEB me van a costar 4.38 dólares así que una vez que lo tengo claro pongo guardar y si ahora quiero hacer la transferencia solamente pongo confirmar ahora la página de POAP cambia y te dice que el estado está pendiente esto debido a que se está realizando la transacción así que solamente hay que esperar que este proceso termine una vez que la transacción se realiza ustedes pueden volver a su billetera metamask y pueden ver su POAP en la pestañita que dice activity ustedes la seleccionan y acá van a aparecer todas las transferencias de NFT que se han realizado a su cuenta la primera de acá abajo es la que nosotros acabamos de realizar si ustedes la seleccionan va a aparecer el detalle de toda la transacción indicando el total de comisiones que ustedes han pagado en particular yo pagué 3 dólares con 30 centavos eso fue lo que me costó pasar el POAP de la red de XDAI a Ethereum una vez que ustedes ya tienen confirmada esta transacción ahora nos podemos ir a OpenCA para poderlo comercializar en el mercado una vez que estamos en OpenCA y nosotros queremos vender nuestro POAP lo único que hay que hacer es conectar nuestra billetera al sitio por lo tanto venimos al logo que está acá arriba lamentablemente se ve muy mal no sé por qué sale así pero debemos seleccionar el primer icono y acá nos va a pedir que nos registremos con nuestra billetera por lo tanto la tenemos que conectar pinchamos en registrarse acá nos va a abrir nuestra billetera metamask y nos va a decir con qué cuenta nos queremos conectar deben conectar la misma cuenta que tiene el POAP en este caso para mí es la tercera cuenta así que pongo siguiente acá me está mostrando el permiso pongo que sí, deseo conectar y les va a pedir una tercera confirmación ponen firmar bueno CryptoLunaticos la primera vez que conecté la billetera no se me veía reflejado el POAP pero esperé alrededor de una media hora y ahí sí se me vio reflejado igual actualicé varias veces la plataforma y apareció lo importante es que si aparece confirmado en tu billetera el POAP está simplemente después se va a tener que ver en OpenSea por último CryptoLunaticos les quería comentar que una vez que ustedes transfieran su POAP a la red de Ethereum aún así se les va a seguir viendo los POAP en la billetera de POAP la única diferencia es que ustedes al seleccionarlos y descender hasta el final de la página no va a aparecer la opción de migrar POAP porque esto ya está realizado entonces así sabes que este ya ha sido transferido a la red de Ethereum por último si desde tu metamask quieres ver los POAP que tienes debes venir a cualquiera de las interacciones lo seleccionas y debes poner este icono de aquí arribita que dice ver en Etherscam aquí se te va a abrir Etherscam y te va a mostrar el POAP que tú tienes bueno compañero espero que este tutorial te sirva para poder trasladar tus POAP a Ethereum y así poderlos comercializar gracias por haber visto el vídeo éxito que estén muy bien si quieres seguir aprendiendo más de criptomonedas recuerda suscribirte al canal activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de cuando subo un nuevo vídeo también te invito a que pases a las listas de reproducciones acá están todos los cursos que he creado para ti con el objetivo que te sea más fácil aprender el mundo de las criptomonedas recuerda también dejarme un like si el vídeo te ha gustado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!